Atención, informan de una venta de narcóticos en curso. Hemos recibido avisos de Little Tokyo. El señor Lee estará en la cocina, preparando la fiesta. Hola, Peter. ¡Eh, Peter! ¿Qué haces? Hola, Martin. Siento llegar tarde. Llegas a tiempo. Manténla distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. Aquí está mi tía favorita. Pete, menuda sorpresa. ¿Te he hecho una mano? Sí, claro. Hay algunas cajas pesadas. No, no, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... Solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Peter... ¿Tienes problemas? ¿Necesitas dinero? No. Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, no, estoy bien. Entonces, problemas de chicas. ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! Aún espero que MJ y tú os arregléis. Es una buena chica. Lo es, pero... Vosotros tendríais unos hijos preciosos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá, ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace cinco años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. Gracias por organizar todo esto. Ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien... Los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Tengo un mensaje de Yuri. Debería escucharlo fuera. Tengo un mensaje de Yuri. Oye, acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar las cosas de madre si no es nada. Las propiedades de Fisk. Interesante. A saber que tenía Kimping guardado bajo el colchón. Gracias. Gracias.